Bienvenidos Venezuela, el jueves 23 de noviembre, a tu a vuestro cayendo y corriendo espacio para el análisis crítico, eso sí, de los medios venezolanos, de la política venezolana, de la realidad socioeconómica venezolana con la altura y la profundidad que estos ameritan. No comenzamos nosotros el programa sin recordar nuestras redes sociales a través de las cuales ustedes y nosotros estamos conectados. Estamos a través de Periscope, bienvenidos aquellos que nos siguen desde Periscope con arroba M.A. Perespirela. Estamos a través de Instagram, Instalive, bienvenidos todos aquellos que nos siguen por Instalive a través de arroba M. Perespirela y estamos también con el Facebook de La Iguana, Facebook Live a través de La Iguana TV. Bienvenidos también ustedes, esperamos sus comentarios y como siempre lo vamos a estar leyendo sin cortapisa en directo, en directo, lo que ustedes a nosotros nos escriban. Por ahí anda Gino, por ahí anda el maestro, amigo Gino. ¿Cómo está, compadre? Bien, bien, bien. Ah, bueno. Viene por ahí a grabar un programa, ¿no? Es un honor para mí que estés aquí con nosotros en el estudio, de verdad. Una persona que amo, que respeto en demasía, en demasía. Gino González. Muchachos, ¿han oído de los casos de corrupción que siguen apareciendo? Yo escucho las cifras, compadre. Hasta cuatro mil, a ver, a ver si entendí bien. Hasta cuatro mil millones de dólares estaba negociando la Junta Directiva de SISGO de espaldas. Mira, ya decir al pueblo venezolano es gravísimo, pero incluso al Estado venezolano, porque según lo entendido, dicho préstamo iría directamente a SISGO y ni siquiera pasaría por la estructura del Estado Nación Venezolana. Cuatro mil millones, hasta cuatro mil millones de dólares. Vamos a contar uno, dos, tres, cuatro, cien millones. Después mil millones. Después dos mil, tres mil, hasta cuatro mil. Y aquí hay que hacer varias preguntas, porque ahora surgió un nuevo detalle, que de los seis apresados, cuatro o cinco tienen nacionalidad estadounidense. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que le vamos a dar una de las joyas de la corona venezolana, una de las productoras de dólares para medicinas, para alimentos, para semillas, para educación, para deporte? Se lo vamos a dar a nacionales estadounidenses. Un pajarito por ahí hasta me contó que, ¿sabes? Que apenas los agarran le empiezan a dar los yeyos, ¿no? Y ya se empiezan a sentir mal, se les baja la atención. Y ni siquiera tenía uno de ellos, un solo familiar en Venezuela. Todos estaban en los Estados Unidos, que le firmara como que el apoyo, ¿no? Para poder trasladarlo a un hospital. Es que también nos metemos tremendos autogoles, ¿no? Tanto que criticamos a los Estados Unidos, tanto que criticamos al imperio y terminamos teniendo en la junta directiva de SISGO ciudadanos estadounidenses. Desde aquí mandamos un saludo y una felicitación al Ministerio Público, al fiscal Tarek William Saab, porque realmente le estamos viendo el queso a la tostada. Ahora también estamos percibiendo cuántos millones de dólares se han perdido, se los están comiendo y bebiendo en el extranjero y algunos aquí. Y después descubrimos que los socios de la empresa que estaban haciendo las triquiñuelas consigo, resulta que es un, no un opositor, un guarimbero. Entonces, ¿cómo es esto? Tenemos gringos en la Junta Directiva de SISGO y que además hacen negocio con guarimberos. Ya no es durmiendo con el enemigo, esto es manteniendo al enemigo y dándole la sopita así calentica de dólares en las noches para que no le dé acidez. Desde aquí, desde cayendo y corriendo y como ciudadano venezolano elevo mi voz para que se lleve hasta las últimas consecuencias, las investigaciones de corrupción en este país. Porque cuando aquí a nuestros carajitos le falta un antibiótico, es porque estos ladrones se robaron los dólares para esa importación. Porque aquí cuando el brazo no nos da para llegar a un anaquel porque el precio no alcanza, digo, no le alcanza al brazo, es porque un, no puedo decir lo que pensé, un señor de esto se robó la plata. Ahora, nosotros no queremos que vayan presos los gerentes medios, no señor, o mejor, no solamente. Nosotros queremos que vayan presos los chivos que pusieron a esos gerentes ahí. Y por eso hay que hacer arduas investigaciones objetivas y neutrales en lo posible de gente que ha asumido puestos en el pasado para hacerse multimillonario. Y muchos de esos ahora se rasgan las vestiduras. Desde La Iguana hemos hecho este video de un minuto, un minuto para que ustedes entiendan el desfalco que se estaba propiciando en Cisco. Adelante. La Iguana Inmediatamente ya comienza la gente a hablar, González Mónica dice Te amo en demasía, al fin mi crítico favorito, saludos de Valencia, saludos allá a ustedes en Valencia Ahora le toca al gallo, dice Ahora le toca al gallo es la dirección, quiero decir Todos se lo llevan para Colombia y nos hacen la vida bien chiquita Pagan lo que les pidan y ellos contribuyen con el encarecimiento de los productos Sevans nos escribe desde Instagram Pirela, ahora escondieron la azúcar en los mercados Bueno, salieron los precios de la Zundé, según los cuales la azúcar costaba poco menos de 20.000 bolívares Bueno, vaya para la pastora para que usted la ven 80.000 bolívares No me lo contaron, no me lo contaron Lo vi con estos ojitos Es un programazo, dice Suleyma Rondón M. Rivas 2208, así se habla hermano, saludos desde Francia Un saludo a ustedes allá en Francia ¿A qué hora es allá? Es tarde, ya es medianoche Ahora esconden todo, dice Doris Saludo de un camarada desde Bogotá Saludo 8724, saludos a ustedes allá en Bogotá Sergio Póquer, dicen Barquisimeto reina la mafia de los chinos Arria dice, revisen a todo PDVSA Alejandra Benítez nos manda un abrazo, un beso querida amiga Sabemos de tus achaques de salud Mucha fuerza que la necesitas y pronto estarás una vez más dando duro representando a nuestro país Seguimos nosotros, seguimos Tenemos dos temas fundamentales Hoy en Cayendo y Corriendo El tema socioeconómico Que está, del cual está siendo víctima usted Estoy siendo víctima yo Estamos siendo víctima todo Y después vamos a unos temas políticos Compadre, el precio del pasaje El precio del pasaje Ahora resulta que no es solamente un tema económico Ahora es un tema también psicológico Capaz que usted está haciendo la cola, pues espera su camionetica Chico, ¿y al camionetero le da por arrancar? Y dejar media cola ahí O arrancar después que se montaron tres ¿Por qué digo entonces que el tema no es solamente económico en relación al precio del transporte? El tema también es una presión psicológica que están haciendo las empresas privadas de transporte Y cuando digo empresas privadas de transporte Digo también algunas con buses De estos yutones que se llaman Chinos, nuevecito de paquete Nuevecito de paquete Entonces no cabe duda Y no tengo la menor duda Que a pesar de los esfuerzos que se están haciendo Del Ministerio de Transporte Esfuerzos importantes Los hemos visto Los hemos visto Aquí también se trata de un maltrato generalizado Por parte de camioneteros Para exacerbar los ánimos Y la paciencia Del pueblo venezolano Que hasta ahora ha demostrado que paciencia Tiene mucha Le traemos un video exclusivo De la iguana.tv Fuimos de noche Fuimos de noche A ver el trabajo de la Policía Nacional Bolivariana Exigiendo A los choferes trabajar Arriándolos para que trabaje Pero no solamente para que trabaje Para que cobre el precio justo A los pasajeros Vean lo que está pasando de noche en Caracas Y en Caracas La Policía Nacional Bolivariana El día de hoy Obligando a los transportistas A trabajar el día de hoy Cobrando el pasaje Como debe ser Eso yo lo entiendo perfectamente Pero si pagamos ahorita 3.000 bolivares Que no hay carro El día de mañana Que no haya polo aquí Y haya carro Que si yo puedo cobrar 3.000 bolos A ninguno de nosotros No va a gustar A ninguno de nosotros Tampoco dejemos A copiar La sinvergadura Yo entiendo De un caucho Van a limitar 2.000 Eso yo lo entiendo Pero si el pasaje No está circulado Y el acento oficial No podemos cobrar 3.000 bolillas Y 4.000 bolillas Estamos ensamparados Muchas veces Mi hermano Los chantajean Los chantajean Los chantajean los choferas Que son las unidades La cabeza Señores Aprovechen El viaje Aprovechen Valle 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 La de la Walla Valle 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 Los camineteros resistiéndose a transportar a las personas que se encuentran acá hasta Puente Hierro Y bueno, el oficial de la Policía Nacional Bolivariana haciendo el trabajo respectivo para que este transportista de esta línea privada trabaje y cargue a los pasajeros que se encuentran acá desde tempranas horas de la tarde El oficial de la Policía Nacional Bolivariana A ver, inmediatamente hay reacciones desde Periscope, desde Instalive, desde Facebook Dice Anso IDU24 en Valencia, amedrentan a los pasajeros y le cobran lo que les da la gana a la gente María RP13 dice, de Lara Trujillo, pasaje en 30.000 Hay que reducir la especulación Por aquí nos dice, sale R91, las carreras de taxi del aeropuerto de Por la Mar cuestan 70.000 bolos A ver aquí, rapidito, Fiber Rondón dice, los camineteros no quieren hacer la ruta completa y quieren cobrar 700 ¿Qué les parece a ustedes? Seguimos con el tema del transporte y también queremos mostrarles un trabajo de TV Pueblo Lo que recomiendo, se fueron a la pastora, estuvieron preguntando por los autobuses nuevos que acaba de entregar el presidente Maduro a los transportistas Y sin embargo, se dieron cuenta que a pesar de todo, no los están utilizando porque no tienen repuestos Son nuevos, son nuevos, vean esto Nos encontramos en Aguasalud, específicamente en la parada de Lidice Manicomio Donde ustedes pueden ver las situaciones que estas personas viven a diario con el transporte Buenas noches señora, ¿cuál es la situación que se está viviendo aquí en la parada de Lidice Manicomio con respecto al transporte? Buenas noches, bueno, según los transportistas ellos dicen que no tienen caos, no tienen batería No están de acuerdo con el pasaje que se está cobrando Como no han salido en gacetas, ellos todavía siguen cobrando los 280 bolívares Pero es como una medida de presión que toman de que no salen las unidades ¿Cuál es la situación que se vive hoy aquí? Ay, caótica no hay No suben para la parte alta por los repuestos Pero el gobierno entregó unos autobuses yutones, ¿en dónde están? No los he visto ni en fotos Que aquí es de verdad, pura camioneta vieja No, aquí no hay autobuses ninguno, aquí no hay nada nuevo Son mentiras, son puras falsedades, puras hemagogias Como todo lo que dicen, está perfecto y nada funciona, no hay nada Escucha, escucha, hermano, no es que... Están todos caros parados, hay todos caros parados en la línea No, no, están... Están ahí, lo acabas de ver Están parados porque están asientados por pauta Están asientados, ese carro está nuevo, el carro está nuevo El carro de rojo, el gobierno está nuevo ahí parado No, ese es el deliris, el manicomio está trabajando Son las 7 y 48 de la noche Está un poco de gente parada allá abajo esperando la entrada del manicomio Y como ustedes pueden ver aquí los yutón que le entregó el presidente Nicolás Maduro De aquí, la propia Pastora, están aquí parados, parados todos los carros Vean, señores, aquí están todos los demás caros de estacionamiento Están asientados, me dice usted Ese carro está de parado Ese carro está de parado, un yutón nuevo que la caja del gobierno La señora dice que está parado Está de parada Está de parada, ¿por qué está de parada? Que le está el día de parada ¿Y por qué es el día de parada? Ellos sabrán Ellos sabrán, la señora no sabe responder Pero bueno, ahí está yutón que acaba de entregar al presidente Nicolás Maduro A una línea aquí, dice La línea dice Silencio, lindice Mientras que hay un poco de gente de bajo parada Estos carros están aquí Que le acaba de entregar al presidente Nicolás Maduro Al pueblo de la parroquia de la Pastora Bueno, ahí lo tienen ustedes Ahí lo tienen ustedes con nombre y apellido La denuncia Por aquí nos dice Desde Facebook Live José Armando Suescún El central maderense de Valencia Ocultaron todos los productos Gabriela Roja de Peraza En la parroquia Macarao Las camionetas no cumplen la ruta completa Y cobran lo que les da la gana El transporte y los bachaqueros van a acabar con nosotros Auxilio, auxilio Seguimos nosotros Vamos ahora a un tema del tema del transporte Antes de ir al tema político Yo quisiera que nos paseáramos Estamos cerca de Navidades, ¿verdad? Cerquita Y eso lo saben los usuarios Que van esperanzados a los negocios A buscar ropita, por ejemplo Y las esperanzas la dejan ahí Con el precio Para que nadie nos eche cuento El equipo de la iguana.tv Realiza un recorrido por el centro de la ciudad de Caracas Y así encontramos los precios Solo grabamos Solo grabamos No adjuntamos más nada Solo describimos la realidad Insisto No hagamos como los gatos Que después que hacen sus necesidades Siempre lo repetimos aquí Lo meten debajo de la El olor se siente igualito Vean el olor de los precios En Caracas Venezuela Venezuela Este era el que nos탄ta de la nuestra Silvan Pia 20 dice Todo caro, no solamente en Caracas, también en Maracay y en Valencia, queremos justicia ya basta de tanta corrupción, dice Diana Zambrano, y por aquí uno de los muchachos que decía que esos precios son viejos ya imagínate tú no van a ser viejos, compadre si es que están remarcando tres veces al día prácticamente están remarcando tres veces al día los precios ¿quién puede con eso? ¿quién puede con eso? por ahí muchos se ponen bravos conmigo conmigo, no compadre yo estoy denunciando y estoy describiendo lo que pasa y lo voy a seguir haciendo ahora vamos a ver qué opina el pueblo sobre estos nuevos precios de artículos en este caso de primera necesidad salimos con cámara en la mano el equipo de la iguana a buscar respuestas de la gente y esto nos dijo el pueblo venezolano con la mayor sinceridad no es justo que en todas partes en cada abasto uno compra y sean precios diferentes y cada día se elevan más los precios entonces que si lo van a regular que sea para beneficio de todos y que en cada abasto donde vaya a haber la venta que sean todos por igual no es que varíen los precios en diferentes porque incluso ¿cómo quedamos nosotros? considero para lo que es el bolsillo del pueblo o dentro de lo que sería la cesta básica a la situación de esta guerra económica silenciosa este bloqueo económico creo que es un precio considerado la cuestión sería es con la Zunde si de verdad van a inspeccionar los comercios sobre todo los comercios privados si hoy estableció ese precio el Zunde como revolucionaria socialista que estamos pendientes de todas las esquinas de Caracas que no haya más el bachaqueo que sea justo el precio porque la verdad que los bachaqueeros están abusando del precio porque ayer tuve en perebonales 50.000 y 120 el kilo entonces ya basta ¿qué recomendación le da usted al gobierno nacional para que se haga cumplir estos nuevos precios en todos los comercios? bueno que le multen a cada quien que venga a especular con los precios del soberano porque todo el mundo no es consciente por aquí nos dice Diana Zambrán Maracay Al Transporte no quiere trabajar Yardi dice ojalá te vieran y te escucharan a ver qué dice por aquí Roxy 1109 un cuñete de Maxi Diesel de PDVSA vale un millón trescientos mil bolívares saludo hermano activos de Maracay no me pierdo tu programa esto lo dice Félix José Núñez dice justicia hermano a ver Yulimar dice aquí en Trujillo los transportistas si una anda uniformado no le paran imagínate tú y es una franela del gobierno no le paran a los uniformados de las instituciones del estado Trujillo Mosca Trujillo en la grita dice Yognixo la especulación está en todo Madeleine Escobar dicen Katy están robando al pueblo nos saludan desde Valera mano dura con los transportistas en Guarenas Karoyub dice fiscalicen la línea la pastora Petales seguimos nosotros entonces haciendo un recorrido por la realidad por la realidad tenemos la obligación moral y política de mostrar la realidad y también de explicar como aquellos como aquellos que no pudieron con las guarimbas llevar al caos cambiaron de estrategia a la guarimba le sumaron este aumento desproporcionado por ahí había un excandidato presidencial colocando casi que no solamente que avalando sino también que propiciando el precio del dólar este paralelo del dólar en su cuenta de Instagram casi que frotándose las manos casi que frotándose las manos veamos ahora este brevísimo video que muestra las palabras del mismo comerciante que da razones sobre el aumento de sus precios de sus ¿De hace cuánto no tenías refresco? Hace dos semanas no había refresco, estaba desaparecido ¿Y qué te decían los vendedores? Que no había producción, que no tenían nada ahorita ¿Y cada cuánto están subiendo los precios? Semanal, hace casi 3 o 4 días que suban el precio de la mercancía Por aquí nos mandan saludos desde Charayaves Dice un aceite para carro, está, se me fue el mensaje por aquí 120 mil, 209, 209 PDBs además, PDBs Ya, ¿entendí bien? 209 el aceite para carro Un litro PDB Ay Dios santo En los valles del Tuy nos están ahogando con los precios Elevándolos a diario, Margarita siguen haciendo lo que les da la gana, etc. Por lo cual, salimos nuevamente, le preguntamos a la gente Y queremos mostrar este videíto Denuncia el sentir de muchos venezolanos Que están solicitando, que estamos solicitando a gritos A gritos Mano dura Estamos conscientes, estamos conscientes Y vamos a mostrar el trabajo que está haciendo Por ejemplo, la Zunde Que ha venido haciendo en mercados de Caracas Estamos conscientes Pero no basta No basta Creo que aquí tenemos que irnos a otro tipo de ofensiva ya Otro tipo de ofensiva Porque están mamándole gallo al pueblo Y le están mamando gallo, por cierto, también al gobierno Aquí algunos consejos del pueblo Tú eres funcionario del Estado, ¿cierto? Sí, yo soy funcionario del Estado ¿Cuánto cuadras tú mensual? Como tres utilidades ¿Y te alcanza? No ¿Nada? No alcanza para nada ¿Cuántos meses de utilidades te dan en el trabajo? Ocho meses de utilidades Ocho meses de utilidades Serían 3.200.000 ¿Cómo te ves ahorita en diciembre del 2017 con 3.200.000? No Creo que alcancé Sí se oye que es una buena cantidad Que es una gran cantidad Pero en sí Todos los precios Era una locura Vi el kilo de pernil Lo vi en 89.000 bolívares Un pernil que vale 800.000 bolívares 700.000 bolívares 900.000 bolívares Claro ¿El kilo de qué? ¿El kilo de jamón? Ya está por los 100 bolívares Un kilo de jamón Sí Se estaba rumorando por ahí Que algunos constituyentes Estaban hablando sobre un posible bono A los funcionarios del Estado De 3.000.000 bolívares Si las utilidades tuyas Son aproximadamente 3.200.000 Más 3.000.000 Más que daría el Estado Supuestamente No se ha confirmado Por ser funcionario del Estado Hablaríamos de 6.000.000 Y tanto de bolívares ¿Cómo te ves tú con 6.000.000 De bolívares? Estreno Comida para diciembre Todas esas cosas ¿Te alcanza 6.000.000 bolívares? No, yo creo que eso no va a cubrir Yo creo que no sé Creo que la solución sería Poner un control En lo que es el tema de los precios No sé El tema de las importaciones ¿Qué precios ves por ahí De los zapatos Que tú usualmente usas? En estos días Había un par de zapatos 3.000.000 4.000.000 bolívares Un par de zapatos Si el gobierno da un bono A los funcionarios del gobierno A los que estaban para el Estado De 3.000.000 bolívares Para Navidad ¿A ti te alcanza? No ¿Por qué? Porque la vida está muy cara ¿Cuántos son los de un par de zapatos por ahí? 480.000 bolívares ¿Para ti? Para ti y no de marca Por lo menos como la Kike La Geyetto Las marcas de esos de carajitos ¿Qué gastos tienes tú ahorita para Navidad? Hacer las ayacas Los regalos de los nietos ¿Qué has visto de precios por ahí? Horribles Horribles son los precios O sea que ni que te den un bono No, ni que me den 3 millones de bolívares Alcanza para comprar Juguetes por lo menos Que está la era de la Navidad Pues el 24 de diciembre Por aquí dice Gloria Chacón Buenas noches Deberían visitar el supermercado El Garzón De la Vega de Tariva en Táchira Los precios son demasiado altos Saludos de Trujillo Aquí nos tienen olvidado con la caja de Clap Hace 3 meses que no llega Esto lo dice Darlene Pacheco John Nixon dice Deben investigar Venir a investigar ¿En dónde es esto? A todo el estado Táchira Especialmente a la grita Por tanta corrupción Y contrabando de gasolina Ay Dios mío Ay Dios mío Seguimos nosotros Con este cayendo y corriendo También se vienen aplicando medidas Medidas Como por ejemplo esta Que le hicieron Queremos mostrar El equipo de TV Pueblos Estuvo presente en la aplicación Del plan integral de fiscalización En el mercado Huaycaipuro Que están depravados En Huaycaipuro No sé ¿Tú has ido por allá a comprar? Una de las señoras que entrevistan Dice que vive a tres cuadras Y pasa Le da la vuelta Y se va sin comprar nada Ahí el titular de la ZUNDE William Contreras Y el comandante de la SODI 41 Fabio Zavarse Pabón Encontraron numerosas irregularidades Y exigieron a los comerciantes Vender la mercancía A precios justos Cuando le cae la ley Cuando le cae el Estado Cuando le cae la ZUNDE Cuando le cae la Guardia Nacional Bolivariana Resulta que No hayan que hacer No hayan que hacer Y Como por arte de magia Chico Desaparecen los puntos de venta Cuando le dicen Bueno Agarra y venda esto Al precio justo Están como las vacas voladoras De la semana pasada Que se fueron todas Cuando aumentó Cuando ZUNDE dijo Bueno La carne cuesta tanto Las vacas voladoras venezolanas Que van a Colombia Y regresan como vacas importadas Carne importada Bueno Aquí Son los puntos de venta voladores Vean esto El 22 de noviembre Ustedes quieren saber Que estaba pasando Acá en el mercado Huaycaipuro Nada más y nada menos Que el día de ayer El gobierno nacional Inspeccionó este mercado Y de 24 locales Quedaron sancionados 20 y 2 detenidos ¿Saben por qué? Porque quedaron al descubierto Vean esto Ya tiene semana Aquí está la factura ¿Dónde llegó esa línea para? Hace dos semanas Ustedes lo llegaron de 20 en menos El precio hermano El precio marcado de esto Compatriota El precio marcado de esto ¿El arroz? El arroz Ahí es una tabla volada ¿Qué tal la factura? ¿Cómo las personas faltan por abrir? Algunos de los que caen aquí Ya son No venido Todos los que nos abran Todos los que nos abran Son los precios Que los pasan todo mal Y vamos a provocar Demasiado, demasiado elevados Los precios Demasiado Entonces ¿Cómo hacemos? Nos están comiendo unos a otros Sábado y domingo Sacan la carne Que tienen escondida Yo aquí en este mercado No compro Yo voy para Katia Porque aquí es el doble De lo que es en Katia Me pego mi maratón para Katia A través de toda la vida Yo tengo 30 años Vivir en la zona Y yo no te compro aquí en el mercado Generalmente nosotros Que vivimos por aquí No compramos ¿Por qué? Precios son elevados Una harina pan La venden en 40 mil dólares ¿Y la administración De este mercado ¿Qué hace? Nada Aquí nadie O sea A nosotros no tenemos Defensa en ninguna parte Yo vivo cerca Y bien hecho que le haya caído Porque me parece horrible Que yo no he podido Comprar aquí Absolutamente nada Y eso que yo vivo Como a otra escuadra de aquí No he podido comprar nada ¿Es tu local? ¿Es tu local? Que ayer Cuando vinimos No abrió Entonces Hoy vinimos Está en inventario Dicen ellos Pero ya vamos a vender ahorita Vamos a ver Por eso Si no ha emitido De hecho Tenemos factura De todo eso ¿Eso es verdad? ¿Por qué tenemos una mala Que tenemos que ver en esto? ¿Pero de eso? 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 Mente unos guardas ahí ¿Pero de eso para que le ayude? Para de control Porque como está haciendo inventario Director del mercado Pásame para acá Sí estoy aquí ¿Pero de eso? Resuelve esto ya Ya Si tienes que pagar un punto No sé Pero si tienes que venderse ya Claro Pero ya Tú descarte aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí O sea Ni que salga Pero un poco El público Ni la contraccionada Pero Vamos a dar unos Para que llevan el inventario Unos 40 minutos Unos 40 minutos Pero muévela Muevela Esto estaba cerrado No había Un papel ahí No había ningún No estaban vendiendo nada No estaban vendiendo nada Sería que lo tenían acaparado Para mí sí Porque de repente salió este poco Me parece excelente Que se tomen medidas ya drásticas Y el sábado Cuando yo estaba comprando Que estaba aquí la supervisión Quitaron todos los puntos Y no podíamos comprar sin punto Era una O sea El gobierno hace medidas efectivas Y entonces Ellos inventan una trácala Para no atendernos El encargado mercado Tiene que saber Él es Si ese señor Por ejemplo Tiene Supuestamente Tiene dos negocios Ahí está a punto La mercancía Ay no está a punto Porque estamos mandadurinos Eso genera Cargada Aprehensión Él tiene que estar Pendiente Y buscar la solución Y en cada tiempo Buscar la solución Agragarse aquí O no se puede bajar un punto Señora Buenos días ¿A qué precio va a comprar El pollo el día de hoy? A 24.500 Mi amor En días anteriores ¿A qué precio Lo vendían acá Estos especuladores? Ay no Lo vendían muy caro Demasiado Si hablamos de la car Ah no Eso se disparó horrible Hasta la escondieron Estamos en el marco Del plan integral De fiscalización Que fue ordenado Por el presidente Nicolás Maduro En aproximadamente 11.800 establecimientos Esto forma parte De la verificación Que empezamos a hacer El día de hoy De los primeros precios Que fueron Que se oficializó El acuerdo de precios A partir del día Del día de ayer Para algunos rubros Estamos verificando Que se estén cumpliendo Con los precios Estamos verificando También el funcionamiento De los medios de pago Estamos hablando Del uso del efectivo De los puntos de venta Hay un maltrato General a la población Y nosotros El gobierno No nos podemos hacer La vista gorda Por relación Por relación al ataque terrorista Que está sufriendo La población venezolana Al clamor Por la manipulación Artificial De los precios De referencia A partir del dólar De guerra Del dólar criminal La población Tiene que saber Que eso son prácticas Penadas por la ley Y nosotros estamos En la calle Continuaremos en la calle Para combatir Toda esta dinámica De agresión A la que está sometida La población venezolana Van a ellos Haberse obligados A bajar los precios Y a regular Tienen que haberlo Porque ellos están Haciendo una guerra Porque ellos dicen Lo que queremos Es que caiga el gobierno Él llega Y me muestra Su lista de precios Yo le pido La lista de precios Y él me dice Está en 72 Yo le digo Dame tantos kilos Equivale a tantas casas Entonces él llega Eso fue el día 15 Él llegó Recibieron mercancía Cuando yo llego Veo que la factura Me sale a 72 No obstante El producto marcado Sale 50 mil 900 Más el libro Mira vamos a revisar esto Esta es supuestamente La dirección de él Si Que ayer me iban a llamar La atención por eso Pero No 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 se lo digo a nadie Mira Aquí está el precio Del producto marcado Ya Para ellos No yo te entendí O sea Ella le da una lista De precios Y ella lo compró 72 El producto marcado Porque ayer me llamaron La atención Por eso ya apliquimos Tres todos mis mensajes Sale 59 mil Sin el IVA Al IVA Le suman 7 mil 80 Un total a pagar Al público 66 Cuando me llega La mercancía A mí Supuestamente Es este precio Me la facturé Me la facturé 72 Entonces no es posible Porque ayer me llamaron La atención Toda su caja Está lista Tengo los mensajes La nota de voz Desde la semana pasada Donde le dije Que me iba a retirar Mi mercancía Y él me respondió Que si se llevaba Mi mercancía No me despachaba más Estas son alturas Que él no ha venido Ayer pasó Bueno El que me vende Es el vendedor Pero la empresa Le hizo saber A su vendedor Que si yo regresaba Bueno Por aquí dicen Fiscalicen el mercado Esto es Facebook Nos dice Felo Fernández Fiscalicen el mercado De Chacao Eso es peor Que la redoma De Petare Además del maltrato Hacia el público Ahí hay de todo Urgente Roberto Carlos Martínez Dice Mercado Huaycaipuro Está cerca Del Ministerio de Alimentación De la Contraloría General De la República Denle más poder A las instituciones E instituciones Para poder Fiscalizar Mónica Vera Molina Dice Miguel nos afixen Y nadie mete la mano El transporte En seguridad Los precios El efectivo Queremos y necesitamos Soluciones Ya Aquí nos están dando Uno de los camarógrafos Uno de los muchachos ¿No? Oficina técnica D'Ambrosio Compañía anónima Calle 3 Estación de servicio PDB Planta baja La Urbina Petare Compadre Fue Petare ¿No? Un litro de aceite De De moto Un litro de aceite De moto 205 mil bolívares Más 24 mil 230 mil bolívares ¿Te lo regalaron? Qué barbaridad Qué barbaridad Le echaste ya el aceite De la moto Bueno Algo es algo Dijo la vieja El jefe de comando De campaña Del comando Zamora 200 Entramos a temas Políticos Jorge Rodríguez Informó Que el bloque Revolucionario Acatará Toda la normativa Electoral Publicada por el Consejo Nacional Electoral En materia de Propaganda Para las campañas De las próximas Elecciones Municipales ¿Por qué queremos Mostrar este video? Hay algo que yo Quiero felicitar Hay algo que yo Quiero felicitar Y es que se hablan De microcadenas Que se realizarán Dos veces al día Si lo informó Jorge Rodríguez ¿Sí? Haciéndole propaganda Política A los candidatos A las elecciones Municipales De cualquier Tendencia Política Tanto chavista Como opositora Felicito esto Yo creo que hay que Darle la voz A todos los Venezolanos Y las venezolanas Indistintamente Del tinte político Sobre todo Sobre todo Porque Recuerdan ustedes Las constituyentes Que se colocaron Muchos de los candidatos En cadenas En minicadenas Nacionales Y eso tuvo Evidentemente Un efecto Mariposa Terminó existiendo Una participación Mucho más amplia Porque se le da La palabra A aquellos que quieren Y no tienen plata En algunos casos Decirles sus propuestas Políticas A los venezolanos Y a las venezolanas Insisto Felicito esto Creo que es Una excelente iniciativa Para democratizar También Las campañas electorales Que muchas veces Depende de cuánto dinero Tenga el candidato La candidata O el partido Estas fueron las palabras Del flamante Ministro de Comunicación Y vicepresidente Del área De la cultura Y de la comunicación Jorge Rodríguez Estamos obligados También A respetar Y hacer respetar La normativa Correspondiente En las leyes Electorales Y las normativas Internas Del poder electoral No se puede convocar A no votar En Venezuela No se puede Conminar A no votar En Venezuela Se puede invitar A votar Y es lo que estamos Haciendo el día de hoy Que la gente escoja Que el pueblo escoja Lo que es realmente Democrático Es acudir a las elecciones Es profundamente Antidemocrático Que solamente Participen en elecciones Cuando tienen Alguna opción De triunfo Y si no tienen Ninguna opción De triunfo Pues prefieren Abstenerse Prefieren omitir La participación En ese evento electoral Nosotros fuimos A unas elecciones En el año 2015 En las peores De las condiciones Sometidos a una guerra Económica brutal Sometidos a una situación De acaparamiento De ocultamiento De los productos De encarecimiento artificial De muchos de los productos De la cesta básica Y demócratas Como somos Fuimos al evento electoral Lo primero que hizo El presidente Maduro Fue reconocer El resultado La noche De la elección Parlamentaria Del año 2015 Es muy fácil Darte las de demócrata Ponerte una corbata Irte al exterior del país Y llenarte la boca Diciendo que eres demócrata Pero jamás reconocen Las elecciones Cuando pierden Y no participan Cuando saben Que van a perder Nosotros creemos Que ganemos O perdamos Es mucho mejor Vivir en democracia Que vivir En estas condiciones De falsa democracia Que promueven Algunos sectores De la oposición Y de la derecha Venezolana Es mucho mejor Vivir en convivencia Y en armonía Que vivir Bajo la matriz De odio Como propuesta política Que muchas veces Hacen voceros De la derecha Venezolana De hecho De hecho Tanto Tanto Chubo Torrealba Chubo Torrealba Como Henry Falcón Dijeron Dijeron Prácticamente La misma frase Prácticamente La misma frase ¿Cómo es eso Que la oposición Venezolana Después de haber perdido En las regionales No quieren lanzarse A las municipales Porque están preparando Las presidenciales ¿A quién le cabe Eso en la cabeza? De alguna manera Jorge Rodríguez Tiene razón En esta reflexión Que avanza Hay quienes solamente Van a elecciones Cuando saben Que van a ganar O cuando creen Tener posibilidades Para ganar Ellos intuyen O intuyeron Que no tienen Posibilidades Después de la debacle De las regionales Para las municipales Chicos Y no se presentan Y le dicen A su gente Que ellos No se presentan Porque están preparando Las presidenciales Henry Falcón Le dice Para preparar Las presidenciales El primer paso Es por ejemplo Ganar muchas municipales O no Que sirva como motor Que impulse Al posible candidato Presidencial opositor Pues ellos ahora No les importa La situación del país Se desentienden De las guarimbas Con más de 130 muertos Si cuatro meses De prácticamente Paralización Por violencia De la economía Deja un desastre Eso no es problema De ellos Simplemente Están aplaudiendo A una persona Que se fugó No entiendo No entiendo Cómo se fuga Alguien Bajo la protección Del estado venezolano Pero bueno Algún día Lo entenderé Algún día Con una pizarra Después de que A este señor Ledesma Lo quieren poner Como presidente Interino Es decir Un tipo Que se fugó Y está en España Va a ser Presidente de Venezuela Y quien lo dice Un supuesto Tribunal Supremo De Justicia Que está en Washington Y Gabriel García Márquez El Gabo Se quedó En Chores Esto es Realismo Surrealismo Caribeño Mágico 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 Y siguen Preguntándose Por qué Perdieron Las elecciones Y siguen Diciendo que fue Porque el gobierno Hizo fraude Miren Perdieron las elecciones Por esto Que ahora les voy a mostrar Estas son imágenes Exclusivas De LaIguana.tv Sobre las condiciones En las cuales Encontró El flamante Gobernador Héctor Rodríguez Saben que La sede De la protección Civil En el Parque Caixa Aquí en el Estado Miranda Así estaba La sede De protección Civil Del Estado Miranda Así la dejó Enrique Caprile Radonski Insisto Y esto lo digo Sin ningún tipo De ironía Bueno Con un poquitico De ironía Para aquellos Que todavía Siguen Preguntando Por qué Se perdió Miranda Vean la sede De protección Civil En Parque Caixa Estado Miranda Legado De Capriles Le Capriles ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Agricultores cuya cosecha se le quemó enterita mientras la distribuían al pueblo venezolano. Bibliotecas, universidades quemadas, preescolares quemados, gandolas quemadas en zonas residenciales. Fuego por varias partes de las principales ciudades de Venezuela para evitar que los ciudadanos pudiéramos llegar a nuestros lugares de trabajo. Niños que casi perdieron el año escolar o que pasaron de año con lagunas importantísimas. Y ustedes saben muy bien que cuando uno pasa de un grado para otro con lagunas, esas las paga. Tema de matemática, de acentos, de geografía, son fundamentales para nuestros tripones. Ahora ellos se desentienden porque ellos están preparando las elecciones presidenciales. Y van a ser unas primarias incluso. Como ya no tienen con quién agarrársela, se la están agarrando con ellos mismos. En el siguiente video de la iguana.tv se observa como las peleas de la MUT son cada vez más frecuentes, son cada vez más, permítanme la expresión con todo respeto, patéticas. Ahora Capriles habla en contra de Ramos Alup, mientras que Henry Falcón ataca a Capriles. Desdeñable. Pero nosotros, y ahí hablo a título personal, mientras esté en la unidad el señor Ramos Alup, yo no voy a seguir en esa mesa. ¿Qué piensa de la postura de Ricky Capriles de retirarse en la coalición mientras hablamos a Luis Cristiano? Me parece que es una postura inmadura. Y si algo le ha hecho mucho daño a la oposición, ha sido también eso, el infantilismo. ¿Qué piensa de la postura de Ricky Capriles de retirarse en la coalición mientras hablamos a Luis Cristiano? Bueno, otro consejo, otras luces para aquellos que se preguntan, porque yo soy de los que piensan que este tema no hay que echarlo a la basura. Algunas veces los venezolanos tenemos una memoria demasiado corta, y lo que pasó hace cuatro meses nos parece que pasó hace cuatro años. No, compadre. No, comadre. Parte fundamental de la crisis que nosotros estamos viviendo tiene que ver también con una inusitada violencia, violencia terrorista, violencia fascista, a la cual se nos sometió a nosotros, venezolanos y venezolanos, chavistas, independientes y opositores, por 120 días. Se preguntan, ¿por qué la oposición perdió a las municipales? Bueno, en las filas opositoras hay muchas personas que ya están olvidando dentro, insisto yo, de su propia gente, por qué se perdieron las municipales. El pueblo venezolano, el pueblo chavista, el pueblo independiente y el pueblo opositor tiene clarito por qué la oposición, por qué Primero Justicia agarró una gobernación y la votó, la del Zulia. Porque Acción Democrática agarró solamente cuatro gobernaciones y las votó. El resto de los partidos, nada. Fue por esto. El resto de los partidos, nada. Vaya, si no, se nos olvidó. Y menos aún, y menos aún, y menos aún se le olvidó a los padres y a las madres o a los familiares de esos niños menores de edad que mandaron como carne en cañón hacerse explotar con los mismos objetos que ellos, irresponsablemente, le dieron para manipular. Estamos llegando a la recta final de nuestro programa. ¿Por qué no hacemos un tono, no traemos aquí un tono un tanto humorístico? Quizás la señora que lo hizo no estaba pensando en humor, pero nosotros lo vimos y lo quisimos traer a colación para ir terminando el programa. Esta señora que vamos a mostrar está residenciada en Miami, en el Doral. Ella ya está desesperada porque le prometieron que iban a sacar a Maduro, al cumpleañero Maduro, felicitaciones al presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, por su cumpleaños, además. Entonces, ayer le dijeron que Maduro no iba a celebrar sus 55 años hoy como presidente. La volvieron a engañar. Entonces, ella, a modus propios, se grabó a sí misma y desde allá, desde Miami y desde el Doral, nos aconseja cómo salir del cumpleañero Maduro. Esta propuesta me parece incluso menos alocada que la de las primarias de la oposición para tener presidentes. Vean esto. Cuando perdí una batalla, me crezco frente a las adversidades. Así que hoy yo, que siempre les he dicho que ese gobierno se tumba, tumbando la brujería con el Rosario Natán y Miguel contra la brujería. Así que estoy a... Y hoy, amanecí rojita, rojita, rojita de pasión espiritual para continuar continuando. ¿Sabes qué? Enfermedad grande, remedio grande. Doral, hoy tenemos el Rosario del Arcángel Miguel. Por favor, Doral, por favor. Nosotros estamos esta noche. Llámanos al 786-381-9283 para pedir cupo o manda un texto. ¿Listo? Bueno, imagínense el desespero al cual se ha llegado que ya tenemos a este tipo de señoras proponiendo este tipo de cosas. Vamos a ir terminando, vamos a ir terminando. Pero yo no puedo terminar este programa sin antes señalar la vagabundería, la inmoralidad desde todo punto de vista de dos gobiernos. No hablo de sus pueblos, dos gobiernos. Colombia, Colombia, España. Santos, Rajoy. que ahora resulta que se hacen incluso cómplices no solamente de una guerra económica contra Venezuela, en el caso de España, que está llorando porque hay un puñado, algunos miles de venezolanos en Colombia y están colapsando el país. que hay seis millones de colombianos a los cuales les damos de comer, les damos vivienda y les damos salud, entre otras cosas. Tranquilo que le faltan millones para llegar. Preocúpense por los desplazados colombianos y sobre todo precúpense por no celebrar la fuga de presos venezolanos. Presos por el 2014 y aquella salida. Recuerdan, presos por gente que murió, gente que murió. Resulta muy raro en pleno siglo XXI que contraviniendo con todas las leyes internacionales y con todo el derecho internacional la posición de Colombia y de España sea de cómplice en relación a fenómenos como este. ¡Gracias! Después sale llorando Rajoy que el problema de Cataluña tiene que ver con los tuiteros venezolanos. Que ese problema nunca existió en Cataluña. De policías dándole patadas en la cara a las muchachas protestando. De muchachas violadas. Etcétera. Eso nunca existió. Eso lo inventaron los tuiteros venezolanos y rusos. Vamos a terminar con este video. Es solo un resumen de la entrevista que el embajador de la República de Cuba Rogelio Polanco le ofreciera a Clodo Baldo Hernández en el segmento exclusivo de la iguana.tv cara a cara. Recomiendo esta entrevista de alrededor de una media hora de la cual nosotros solamente mostraremos unos dos o tres minutos y con la cual quisimos cerrar este cayendo y corriendo. Vean esto. Estados Unidos y los poderes hegemónicos históricamente han tratado de usar lo que hemos conocido como medidas coercitivas unilaterales para tratar de imponer una visión del mundo y una acción contra otros gobiernos. Esto ha sido parte de la historia contemporánea y es una visión totalmente contraria al derecho internacional, a lo que plantea la Carta de Naciones Unidas, el no uso de la fuerza ni del uso de la amenaza del uso de la fuerza y por tanto hay una condena mundial al uso de estas medidas coercitivas unilaterales. El hecho de que Venezuela hoy sea blanco de estas acciones demuestra esa intención de seguir usando estos mecanismos de presión que son arbitrarios, son ilegales, son injustos porque no solo van contra la ley internacional sino que también son inmorales porque pretenden mediante una intención política lograr objetivos políticos mezquinos someten a un pueblo entero a privaciones. Hemos conocido de numerosos documentos desclasificados muchos años después sobre la manera en que se aplicó la génesis del bloqueo a Cuba y hay un documento revelador del año 1960 de un subsecretario de Estado de Estados Unidos Lester Mallory donde reconoce claramente que no pueden por la vía de una oposición en el caso de Cuba que no es fuerte acabar con el gobierno revolucionario y por tanto la imposición de medidas que garanticen que el pueblo tenga desaliento que el pueblo culpe a su gobierno sobre estas penurias es la vía efectiva para garantizar el apoyo interno a estas acciones para derrocar en definitiva a un gobierno que es adverso a sus intereses geopolíticos el objetivo que se pretendió con Cuba es el mismo es tratar de doblegar por la vía de provocar hambre enfermedades desesperación en un pueblo tratar de lograr los objetivos políticos de injerencia y intervención extranjera en ese sentido es prácticamente similar hay un manual aplicado a nuestros países que se revelan frente a estas acciones imperiales en el caso de Cuba se produjo lo que llamamos en su momento el doble bloqueo o sea al bloqueo de Estados Unidos que ya tenía varias décadas se sumó el bloqueo producto del impacto que provocó la caída del 35% de nuestro producto interno en un breve tiempo del 85% de nuestro comercio exterior que era fundamentalmente con el llamado campo socialista y Europa del Este y provocó una situación muy compleja nosotros habíamos creado planes para un escenario de guerra y por eso habíamos preparado un llamado periodo especial en tiempo de guerra pero tuvimos que adaptar esas previsiones a un llamado periodo especial en tiempo de paz o sea no teníamos una agresión militar directa pero el impacto que tenía sobre nuestra economía y nuestra sociedad era similar al de una guerra reflexión del embajador de Cuba quisimos cerrar con esta reflexión de Rogelio Polanco embajador de Cuba precisamente porque nos da algunas luces para entender que la situación económica socioeconómica que nosotros estamos viviendo tiene también raíces causales que vienen no precisamente desde Venezuela sino desde países del norte del mundo rapidito me tengo que despedir desde San Agustín del Sur nos dicen que están sin internet y sin telefonía desde hace dos meses mosca con eso mosca con eso yo no me despido sin antes como siempre recordarle que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación otra muy pero muy distinta a lo que piensan de lo que piensan y no dicen nos encargamos nosotros aquí en tú en vuestro cayendo y corriendo Venezuela madre mía te amo en demasía nos vemos Dios mediante y la chinita mediante el próximo jueves hasta entonces el próximo jueves Gracias por ver el video.